Y si algo tengo yo es que soy muy agradecida y debo obviamente agradecerle a todos ellos. La doctora Personera, yo también la había visto por acá. Venga, doctora Camila. Es que la cogí comiendo allá. Bueno, está haciendo el gasto en una de las casetas, vea. Hay otras personas muy importantes que están en el puesto de salud en este momento. Estamos desde las 8 de la mañana vacunando. Son todas las personas que hacen parte del cuerpo de salud, más algunos contratistas de la administración municipal. Hemos aproximadamente vacunado hoy 300 personas con la vacuna de Johnson, Laboratorio Johnson & Johnson. Hemos sido beneficiados por parte del gobierno nacional y departamental con estas vacunas que trajo el presidente Biden de Estados Unidos. Entonces, estas vacunas venían dirigidas a la población mayor de 19 años. Personas que veían muy lejana la vacuna, porque en este momento en Zipacón estamos vacunando de 45 años en adelante. Y el día de hoy hemos recibido 720 dosis de esta vacuna para poder llegar a la población más joven y que son las personas que en este momento pues tienen más riesgo de contagio. Aprovecho para decirles que el día de mañana vamos a estar vacunando. ¿Qué deben hacer para las personas que no alcanzaron a pasar hoy? Voy a estar yo personalmente ahí como lo estuve hoy. Ser obviamente del municipio de Zipacón. Debemos entender que hay que darle la prioridad a nuestro municipio y a nuestra gente. Traer pues su cédula y fotocopia de ella. Yo voy a estar ahí porque gracias a Dios conozco pues casi a todos los habitantes y podemos así pues que ustedes tengan la vacuna. Agradezco también aquí a Fabio Cruz. Fabio es nuestro periodista. Él trabaja con Azoan. Jorge Barón. Todelar. Es mi, yo le digo, mi periodista favorito. Gracias por estar ahí siempre cubriendo todos los eventos. Y pues bueno, creo que ya están aquí todos. Bueno, no los veo todos, pero no sé, Carlitos, todos, Andrés, todos los que están, Dani. Este es el equipo de trabajo. Somos una administración con tan solo 14 empleados de planta y 38 contratos de prestación de servicio. Una administración muy pequeña para todo el trabajo que tenemos que hacer. Bueno, mi mayor anhelo es que la mayoría sean personas de Zipacón y creo que lo he logrado porque aparte de muy pocas personas, tal vez unas cinco, unas seis personas, son de otros municipios, pero pues obviamente hemos necesitado de sus conocimientos, estudios y maestrías para poder trabajar con nosotros. Pero me siento orgullosa de poderle estar brindando empleo a estas personas que son del municipio de Zipacón. Así que de mi parte les pido a todos ustedes un aplauso para todo este equipo de trabajo que se pone la camiseta y trabaja las 24-7, como dice nuestro gobernador. Igual lo hacen los bomberos que también están en la parte de abajo. Entonces, bueno, que mi Dios los bendiga a todos ustedes, chicos, y gracias, me siento muy orgullosa como jefe de todos ustedes. Entonces, seguidamente, doctor, vamos a hacernos aquí detrás de la torta. No sé quién tiene voz bonita para cantar, tenemos el cumpleaños ahí. Jonathan, ¿qué ponemos? ¿Cantamos todos? ¿Ustedes lo van a tocar? ¡Ah, listo! ¿Dónde están los bomberos? Vengan para acá. Héroes, siempre ahí, dispuestos. Vengan a ver, chicos. Una labor que muchas veces no es reconocida, gracias a la gestión que hemos hecho y al esfuerzo presupuestal, tenemos un convenio con ellos y ahora hacen parte de la administración cuatro bomberos, porque ustedes recuerden que esta labor es totalmente gratuita, ¿no? Pero hoy en día podemos tenerlos ya como parte del municipio. A la Policía Nacional también, obviamente, y pues sobre todo, como siempre lo digo, mi admiración para todo el centro de salud y ese trabajo tan hermoso que hacen. Pero sumado a esto, y lo había dejado para lo último, yo quiero, pues, para los que no la conocen y para los que la recuerdan, decirles, pues, gracias a quienes que yo he seguido este ejemplo y es mi señora madre, que me llena de orgullo, la primera mujer que fue alcaldesa del municipio de Zipacón, periodo 2012-2015. Me llena de orgullo porque yo le decía a ella, ella no quería que yo me lanzara a la alcaldía, siempre me dijo que no, pero pues que me apoyaba. Yo le dije a ella que el alumno supera al maestro y cuando ella se fue, había dejado el municipio en un honroso lugar número 11 a nivel departamental, hoy nosotros ocupamos el tercer lugar, hemos superado a la maestra, y en el puesto 19 de 1103, en esa época, hoy nosotros ocupamos el octavo. Entonces, mamita, ella es mi gestora social, gracias a ella creo que estoy aquí al frente de todos ustedes también y obviamente gracias a los votos de todas esas personas que creyeron y a todas esas personas que poco a poco se han ido uniendo en esta maravillosa etapa de la vida mía que se llama Zipacón Gente de Corazón, en donde les expliqué a todos, el color político no existe, los partidos políticos se quedaron el día de las urnas y hoy en día solamente debemos ser un solo Zipacón. Entonces, mil gracias, mami, y para ti también es este homenaje porque te lo mereces. Te amo mucho. Entonces, ahora sí, a cantar el cumpleaños. ¿Listo? Bueno, no veníamos preparados para cantar el cumpleaños, vamos a ver cómo nos suena. Toca que lo canten ustedes también allá para que no se escuche tan desafinado. Porfa, si nos acompañan todos con las palmitas, sonaría muy bien. ¡Gracias! 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 Bueno, que este cumpleaños de Zipacón sea un homenaje a todas aquellas personas que lastimosamente han perdido la vida a causa del COVID. En este caso muy especialmente quiero referirme a esas tres grandes mujeres del municipio de Zipacón que hoy ya no nos acompañan, al pastor Camilo que también se fue y que sé que desde el cielo estas tres hermosas mujeres y el pastor nos están acompañando, están acompañando a sus familias y están celebrando con nosotros este día. Feliz cumpleaños doctor Nicolás, sé que él nos sigue también en la fanpage, el doctor Nicolás cumple también el día de mañana, entonces es una celebración doble. Inmediatamente entonces vamos a partir la torta, ustedes ahí quieticos donde están, nuestros queridos chicos de la administración van a pasar la torta para que ustedes la degusten, preferiblemente si la van a comer ahí guarden un poquito más de distancia, recuerden que todo lo que implique quitarse el tapabocas es lo que nos pone en riesgo y si la quieren llevar para la casa pues muchísimo mejor. Gracias. 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 Gracias.